¡Oh, oh! Ya han pasado los sueños, ese miedo se ha ido Y me ha nacido esperanzas, estoy aquí contigo ¿Dónde vas por las luces? ¿Dónde vas por el ruido? Ya verás y despiertas, estoy aquí contigo Solo duerme y descansa, solo sube el ritmo Ya verás y despiertas, estoy aquí contigo Pasará la tormenta, pasará ese frío Y me ha nacido esperanzas, estoy aquí contigo Soy viva la varela, hoy el viento no es mi amor Ya verás y despiertas, estoy aquí contigo ¿Dónde vas a enfrentarte a tu propio destino? Ya verás y despiertas, estoy aquí contigo Mi señor, oh sí señor, que estoy aquí contigo Te pasa con tu propio destino, mientras me trantes Te pasa con tu concentration con tuyo Cuando, yendo, ojo de las luces, de las luces, de las luces, de las luces, del dinero Yendo a tu madre, Xiaomi de las luces, de los lugares Milena, que continúa, yendo, loces y despiertas, estoy aquí contigo Pa' deбо EVA los Maximecionales, meaning sí costiertas, de losiane ¡Fuertes aplausos para el piso de abajo! ¡Fuertes aplausos para el piso de abajo!